¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Ven! Las piernas, el movimiento frontal. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salga rápido! ¡Salga rápido! ¡Dale! ¡Listo! ¡Paramos ahí! ¡Listo! ¡Paramos ahí! ¡Saltos frontal y sobre el pique! ¡Ven! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Peso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Al frente! ¡Paso largo! ¡Ahí está! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante que te vas a romper la cabeza! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás cayendo antes de que la pelota pase, hermano! ¿Por qué caes antes? ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Cáigame! ¡No me agarres la pelota! ¡Ahí está! ¡Parado! ¡Ven con cae! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Milime el balón! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Hay que traerle otros guantes! ¡Está soltando todo! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Cambio, Manuel! ¡Último! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ven en aula! ¡Salt! ¡Cambio, hermano, salta! Y en esta! ¡En esta! ¡Este ahí! ¡Salta! 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 ¡Pero todavía! ¡Todos los mismos saltos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pierna junta! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vamos! Dele Vamos Piernas juntas Piernas juntas en todas Dale, no puedes pegar la pierna, mira No la puedes pegar Dele Arriba Arriba Dele Vamos Arriba Ay, 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 no estás mirando la pelota Por eso se te fue No estás mirando la pelota Cuando ya estás aquí ante el penúltimo Tienes que mirar el balón Si no sigue de largo, dale Esa, ahí está mirando la pelota Ay, ay, Dios mío, y entonces Hizo la Hizo la que no tenía que hacer Ahí está Una más Ahí está Eso es Última ¿Qué más viejo? Espérame, ya te saludo Dale, última Vamos Ahí está Ahí está Ay, ay, ay Paramos ahí Co-pro para video Co-pro para video Chector Después lo tengo que hacer